Hola, buenas tardes. Pues es un gusto llegar a ustedes como todos los miércoles en Comitán de Mis Sabores y que nos permitan entrar a sus hogares y que juntos disfrutemos de la magia de nuestra cocina. En Comitán de Mis Sabores, del oído al paladar, disfrutamos los olores y los sabores de nuestra tierra. Pues buenas tardes. La verdad, esta tarde estoy muy a gusto porque a veces nos volvemos a reencontrar y este programa lo iniciamos originalmente una servidora, la licenciada Angélica Altuzar y Lupita Gordillo. Desgraciadamente por cuestiones de trabajo ellas pues dejaron momentáneamente el programa, pero hoy está conmigo la licenciada Angélica y le doy la más cordial bienvenida. Ella representa el grupo Escucha Chiapas que vamos a tener de invitado. Muchas gracias María Elena por el espacio, gracias por estar aquí. También quiero agradecerle a Jennifer que nos acompaña, Jennifer Bloom, para que tú puedas presentarla que es una de las voces de Escucha Chiapas. Por supuesto. Quise primero presentarte a ti y ahorita presento a Jennifer. Es una gran voz, de alguna manera un gran talento comiteco y es parte del grupo Escucha Chiapas y que vamos a tener el gusto de escucharla ahorita musicalmente. Pues muchas gracias María Elena. Primeramente buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Es un honor para mí estar aquí hoy. No me había tocado entrevista. Pues bienvenida la verdad. Es un gusto para Comitán de Mis Sabores tenerte. Yo sé que al final de cuentas nos une el arte en la música, en la gastronomía y eso yo creo que nos envuelve al fin. A ver, vamos a escuchar un... ¡Suscríbete al canal! Looking at life through the eyes of a dark home Eating seeds is a fast time activity Detoxicity of our city, of our city Somewhere between the sacred silence and spring Disorder, disorder, disorder Pues la verdad una interpretación genial de Jennifer y pues de alguna manera ella es vocalista del grupo Escucha Chiapas Angélica sí quisiera yo que nos hablaras un poquito acerca de un gran evento que de alguna manera se va a llevar este mes acerca del grupo Sí, gracias por el, tú obviamente a la Emeria Team Male por el espacio También a mí me da mucho gusto estar aquí y te agradezco que continúes con este proyecto que ya lleva más de un año y que tiene tanta audiencia Vamos a hacer dos años Exactamente Y entonces precisamente porque sabemos que tanta gente linda de Comitán y de los alrededores te escucha pues venimos a invitarlos y a invitarlas a que nos acompañen el 28 de abril la próxima semana, el jueves de la próxima semana a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Junchabin a la presentación del disco oficial de Escucha Chiapas Por ahí algunos tienen un demo que estuvo circulando hace varios meses cuando decidió el grupo después de varios, de cuatro meses de trabajo empezar a grabar y dar a conocer parte de lo que se estaba haciendo en el proyecto este proyecto impulsado por Ciproxen, auspiciado por el Conaculta pues que ya llegó a su fin Pues lamentablemente de alguna manera porque es un gran proyecto que llegó al gusto de muchísima gente y yo platicando con muchos radioescuchas la verdad una gran mayoría de ellas iba a los eventos, iba a los conciertos Sí, de hecho Eran seguidoras asiduas del grupo Exacto, de hecho ese evento es para agradecerle al público de Comitán y al público seguidor de Escucha Chiapas pues todo ese apoyo que brindaron al grupo durante 10 meses de trabajo ardo y este último mes fue para grabar precisamente ese disco y para poder elaborar una memoria gráfica un libro que contiene toda la historia de este tiempo de trabajo desde que iniciaron los becarios cuando llevaron sus clínicas cómo se fueron consolidando como amigos, como grupo sus ensayos y sus presentaciones ahí aparecen hasta concluir con el festival que se realizó en el mes de febrero pasado En el caso del 28 se va a hacer la presentación de todo esto, ¿no? Sí, el 28 se va a presentar esa memoria gráfica que es un libro de lujo Quiero enfatizar que todos los que lleguen se van a llevar un ejemplar ya sea del disco, del libro o de un DVD que lleva 6 videoclips y un documental hecho por un cinesta chiapaneco también y los videoclips por un compañero Ulises que trabaja también para Escucha Chiapas y se mandaron a hacer varios ejemplares precisamente para que toda la gente se pueda llevar uno de manera totalmente gratuita del libro no piensen que no los van a alcanzar porque se hicieron 5 mil ejemplares es un libro de lujo, de pasta dura inicialmente se había proyectado hacer más pero quisimos mejor hacer un buen producto que tuviera una buena impresión gráfica y así quedara como una buena memoria para la posteridad para la gente que formó parte por ahí algunas personas que fueron a bailar al festival se van a encontrar en ese libro y ya para hablar acerca del disco pues está Jennifer son dos discos porque son dos grupos en los que al final del proceso se dividió en dos grupos el proyecto eran 30 músicos se hicieron dos grupos uno que toca música de Algarabía que es música para bailar regularmente y otro que es un grupo que experimenta con nuevos ritmos y está tocando rock como lo que acaban de escuchar y están tocando también salsa y de repente meten jazz y de repente ska y bueno Jennifer les va a platicar a ver Jennifer desde tu experiencia dentro del grupo ¿qué nos puedes platicar acerca de la riqueza de alguna manera que esto te dejó a ti? pues primeramente creo que hicimos muy buena amistad todos es lo más padre porque yo llegué casi al último entonces este pues sí tenía como la espinita de qué va a pasar y al final pues todos me recibieron muy bien y pues también musicalmente todo lo que aprendimos de cada uno de los de los maestros que llegaron a darnos una masterclass y ¿qué más? pues todas las experiencias las veces que salimos desde que desde la convivencia de que ya vamos a tocar antes ¿no? ¿qué hacemos? obviamente los músicos que 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 pues son hombres ellos nada más se visten y ya y pues con Stephanie si era era todo un show pues porque no, ya en 20 minutos y nosotros allá arreglándonos y la locura ajá bueno de alguna manera yo creo que el disfrute ante todo ser parte de este grupo y y la riqueza yo creo que de alguna manera te dejo lo que tú dices los talleres de grandes maestros que vinieron a dar y que eso se está proyectando al final de cuentas ¿verdad? y es parte de lo que vamos a ver y a oír el 28 de de abril sí precisamente el disco se va a presentar pues van a van a tocar en vivo digamos que no es la última vez que van a tocar en Comitán pero es el evento de cierre digamos es la despedida del proyecto y más adelante pues Escucha Chiapas tiene planes de volar hacia otros lugares es decir los promotores que impulsaron este proyecto como la es la licenciada Angelita Moreno ella pues ya dejó el grupo digamos sembrada la semilla ese fue el propósito y ahora quiere que ese grupo pues sea independiente y vaya como a buscar nuevos horizontes entonces esos son un poco los planes que de alguna manera se proyecte en toda la república eso y pueda ser una forma de vida para ellos exactamente sí porque eso fue uno de los propósitos del proyecto que primero que la marimba se posicionara en el grupo juvenil por eso se buscaron géneros tan así tan innovadores o modernos como son el rock y después de esto ya teniendo captado un público pues que sea un grupo que vaya como emisario a otras partes de la república difundiendo la música acá en marimba pero ya tocando con diferentes ritmos porque pues la marimba tiene muchas posibilidades no solamente se puede tocar un buen son sino también está ahora demostrado ¿verdad? demuestra que se pueden generar otros ritmos y que pueden llegar hacia la gente joven yo siento que pretende sobre todo eso entrar al gusto de los jóvenes porque tal parece que se ha perdido un poco el gusto por la marimba sí digamos que a los adultos nos encanta la marimba y escuchamos las canciones tradicionales y tenemos discos de marimba pero los jóvenes no compran discos de marimba no contratan una marimba para sus fiestas en cambio ahora tienen la posibilidad de que saben que las canciones que les gustan la música que les gusta puede ser ejecutada por un grupo y lo pueden tener en cualquiera de sus fiestas o pueden ir a oírla a una sala de concierto como este caso en el teatro va esa tarde entonces van a tocar los dos grupos ahorita les va a platicar Jennifer que van a escuchar los que puedan llegar y después entonces habrá un periodo digamos en el que escucha Chiapas va a estar sonando pero en otros lados por eso es una oportunidad de que vayan y luego si llegan con su disco y si conocen a los músicos pues porque son son gente de Chiapas y de Comitán la gran mayoría pues ahí se pretende que haya una firma una foto si nos pudieras hablar entonces que vamos a escuchar el 28 pues como ya les platicó Angélica son dos vertientes que tiene el proyecto Algarabía y Popularidad y Vanguardia y Tradición en Algarabía y Popularidad son ritmos más bailables que de alguna manera entran más en el gusto popular está Persiana Americana Oye Cómo Va una canción original del maestro Ángel Ocupar Mi Lugar Frenesí Bachata Rosa Ahora Te Puedes Marchar Te Quiero del maestro Roberto Charis también que estuvo sonando mucho en la radio está Dime El Día Que Puedas No Valió La Pena entre muchos otros y ya de de Vanguardia y Tradición está pues más canciones en inglés Innovando Crip What's Up Black or White Zombie Ghostbusters Rapsodia Bohemia Toxicity Raíces Jabalí Bajada de Masa Dos Gardenias Silencio y Chiapas Pues de alguna manera esto le da la oportunidad a que entre escuche Chiapas al gusto de cualquier generación puede ser una generación muy joven como puede ser una generación tradicional de te estoy hablando de señores de 50 de 60 años si lo interesante lo interesante también es que se abran la posibilidad de oír otras cosas yo me acuerdo que pues en el parque de la marimba de Tuxla Gutiérrez pues que tiene muchos años tocando la marimba municipal y otras marimbas invitadas me acuerdo que hacíamos concursos con mis amigos porque saliendo de la universidad pasábamos a la marimba y decíamos a ver les pidamos tal a ver si se la saben y les decíamos y era una me acuerdo de un grupo que se llamaba La Mosca yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas esa canción y se las pedimos y nos dijeron pues a ver cómo va tal no pues no la sabemos pero mañana mañana se las traemos y mañana y al día siguiente la tocaban y le decíamos no pues es que queremos una de Fran Sinatra a ver cuál bueno mañana se las traemos y así entonces quiere decir que la marimba es como cualquier otro instrumento que se abre la posibilidad de que se toque ahí la gama de ritmos que existe y pensamos que los adultos no se iban a parar a bailar esas canciones y si las bailaban de alguna manera hay muchas canciones que son que si están en inglés pero son de los Beatles entonces que son de la generación de los 60, 70 exacto y que son conocidas sí aquí por ejemplo también están tocando una canción de Michael Jackson que fue todo un ícono y que lo conocen muchísimas generaciones y que qué padre que también las generaciones más jóvenes que ya no conocieron a Michael Jackson vivo pues puedan seguirlo escuchando entonces va a ser pues como casi todas las presentaciones de Escucha Chiapas pues queremos que esta sea también una fiesta en la que nos acompañe mucha gente yo creo que sí ese día también va a ser como la graduación del grupo porque se les va a entregar las constancias de las clínicas que tomaron con los maestros de Chiapas y de otras partes del país es una garantía de alguna manera pues que están mucho más preparados y prueba de ello pues van a salir a volar sí y ahí los esperamos los seis videoclips que corresponden a las canciones que van a tocar fueron grabados también aquí en algunos lugares de Comitán otras en estudio y hay por ahí también participa el grupo Escudo Jaguar en un video y van a reconocer a Rosaltencia y entonces pues queremos que asistan porque también se van a poder llevar esos videoclips y mandar pues un saludo a todo el grupo y al maestro Roberto Domínguez que es quien en su estudio de grabación Siete Esquinas Récords grabó el disco entonces estamos hablando de que hay talento Comité con muchas vertientes pues si nos quisieras repetir la fecha para que no se lo olvide la gente y pueda asistir con mucho gusto en una semana el próximo jueves 28 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Cunchabín de Comitán y la entrada es totalmente libre pues es una cita para toda la gente que nos escucha